Tenemos velocidad, que es uno de los fuertes, control en zonas de adelantamiento, doble franja amarilla, el tema de controles ya fijos con lo que es alcohol, y lo que es el tema de documentos y demás, y básicamente algunos controles en recorrido que llamamos vigilancia activa con los motorizados, nuestros en carretera. Trabajos como estos se realizan en varios sectores de la zona sur del país como parte del operativo de la Semana Santa 2023. Controles de velocidad y alcohol aparecen dentro de la labor que realizan las autoridades de tránsito para evitar situaciones de riesgo en carreteras. Específicamente para esta Semana Santa vamos a reforzar lo que son los controles y operativos interinstitucionales, tanto en la ruta costanera, la 34, como la ruta 243, la que va dominical, y sobre ruta 2 Interamericana Sur. De este tránsito recordaron la importancia de la colaboración de los conductores en carreteras sobre el respeto a límites de velocidad y la ley de tránsito en general. Correcto, sin las personas, sin la ciudadanía, que son los actores principales, no vamos a tener ningún resultado positivo. El año pasado, gracias a Dios, nos fuimos con cero muertos en el año. Y ya lamentablemente, en esta semana comenzamos con una muerte en el hospital, en el centro médico, de una conductora, por una situación en el sector de la punta. Esperamos de que no sea la premura de lo que pueda suceder en la Semana Santa, pero ahí hacemos un llamado a la ciudadanía que nos colaboren en ese sentido. Durante estos días, se está trabajando de la mano con otras instituciones. De hecho, con los compañeros de Senasa, recientemente, empezamos un trabajo, fuerza pública, como siempre, trabajamos con compañeros de OIJ, y así como diferentes instituciones que requieran apoyo, o tanto nosotros, apoyo por parte de ellos en algún objetivo específico. Uno de los consejos de esta época, que muchas personas la usan para viajar, es la revisión de los vehículos antes de salir de casa. Salir con tiempo, ¿verdad? Esa es la mayor problemática que tiene la gente, que salen en carrera a última hora, entonces tienen que andar a altas velocidades, primero que todo, salir con tiempo, revisar sus vehículos, aprovechar ahora estos días para que lleguen a revisar sus vehículos, no consumir licor mientras se conducen, ¿verdad? Y si lo van a hacer, mejor buscar choferes designados o utilizar medios de transporte público. Y el tema de paciencia, ¿verdad? Sobre todo los vehículos pesados, que van a haber muchos vehículos pesados, en la ruta hacia San José, especialmente Cerro de la Muerte, y en la ruta 243, uno que otro pesado, entonces ir con paciencia y adelantar solo en las horas que sean seguras. Evitar sobrecargar los automotores es otra de las recomendaciones de los expertos.